Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, se os ha gustado el episodio anterior Estamos atacando a Ford y bueno, nos ha salido un poco patata Pero, os recordáis que os dije que estaba dejando huecos Lo he pensado y es mejor atacar esos huecos y no atacar con todas las tropas Y más porque tenemos cero de manpower Vamos a aprovechar la situación a ver si eso Y donde si he puesto a atacar ha sido lo de los caballitos verdes que van directo a Detroit Y quiero ver si va funcionando esto, sobre todo por eso lo he puesto desde arriba Cosa que bueno, lo de Detroit si era lógico porque estaban desgastados en la zona de por ahí Y simplemente había recolocado bien lo de los verdes y vamos a ver que tal nos sale Vale, aquí ya han cortado un poco No sé si atacar ya, voy a esperar un poco Sí, mejor atacamos Pero, ¿sabéis por qué lo he dicho sobre todo ahora de atacar? Porque esto lo que hacen normalmente es que, habéis visto que solo tenía uno, 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 no, no Lo que hace es, reconfigura toda la línea intentando de alguna manera cortarla Pero rodeándola con uno, 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 ese Bueno, lo que se considera en MP como los penes Pues eso, de manera que deja huecos Y es lo que estáis viendo Y bueno, aparte de Detroit estaba muy mal, así que Pues nada, esto vuelve a reconectarse, se están haciendo bolsas Esto ya es el caos Es por eso que os dije que al final No era complicado ganar Y de paso, mira, lo tonto, recuperamos esta mount Oh, bueno Pues nada, es eso Principalmente sabía que iba a ganar O sea, cuando os pase este tipo de situaciones De que vais a perder, si o si de más Hombre, primero he recomendado tener aviación Cosa que esto ha sido un error mío Y segundo es básicamente dejar que se vaya estrellando Alargue la línea y todo eso Y llegado a un punto, pues encontráis el punto Y ya es caída escalonada O sea, es por eso que lo he puesto un poco desde arriba Para que lo entendáis Pues nada, esto ya es caos Caos absoluto Hay muchas bolsas Esto se nota que van a ir muriendo Y nada Ya no sale hasta en verdecito y todo Y con razón, o sea, ha sido caído Pues una caída casi definitiva Ha pasado a la conquista del estado de Forth Lo que sí es lo que os dije Voy a anexionarme esto de aquí Más que nada porque no hay ninguna manera que podamos conquistarlo Sin una guerra larga Y por otro lado es que lo veo lógico Que esto se hubiera quedado Forth Y esto, bueno Si Nueva York y tal Pero Al estar en facción Pues eso Así que lo que voy a hacer es cortar aquí Me lo anexiono Y vemos si hay alguna posibilidad Si no De formar América Si no, bueno Pues intentaré hacer alguna cosa Hasta ahora chavales Vale, ya lo he hecho Hemos anexionado América Pues eso América ha sido unificada por nosotros Salvo por la parte esta Ahora que haya un nuevo foco De back to the business O algo por el estilo Pero nada Esto ha sido una anexion total de América Sabía yo que Forth Iba a ser el enemigo Pero al final Ha tardado menos de lo que pensaba Pensé que iba a dar más guerra De verdad lo digo Porque normalmente esto A lo mejor Luego recluta más tropas Y tal Pero sabía yo que estaba Largando más de sus posibilidades La verdad es que La América de los De los Cowboys Me mola Lo malo es eso de que Podría estar mejor Desgraciadamente Esto claramente Le vamos a meter aquí Porque si no Es que se van a empezar A cabrear No es 50 Esto ya hacemos carreteras Aunque siendo sinceros Me quiero quitar Los de infantería Así que Y así esto Se pasan para las Garrisons Sí Perfecto Y encima tenemos Lo de resistance O sea Esto va a bajar Como la espuma Además van a ser Más colaborativos Así que es una alegría Lo malo es que no podemos Reclamar el ser de Estados Unidos A pesar de haber hecho Lo de la unificación Para no dejarlo tan mal Estoy por ahora Aprovechar y Hacer guerras Es que no sé si A Centroamérica O irme a alguna otra parte No es que realmente No le veo sentido Pero si me gustaría Hablar con vosotros Un poco Así que voy a aprovechar Un poco este vídeo Para comentar cosas En la próxima serie Si me vais a preguntar Bueno Espérate ¿Cuánto tiene? Nada Mira Creo que voy a aprovechar Mira Porque serían 34 minutos Mira Aunque sea Hago otro vídeo 40 minutos Y ya está Yo pensé que no iba a ser Para tanto Os juro Os juro Que mis intenciones Era hacer otro vídeo Y pensé que iba a quedar Más largo Fuera coñas Pero bueno Ha sido una caída Más rápida Yo de hecho Pensaba que iba a tardar 10 minutos Que podría hacer Alguna cosa más Para alargar el vídeo Y ala De repente Un vídeo de 30 minutos Y final de la serie Fantástico Todos felices Y listo Pero bueno Mira Lo que os quiero comentar Primeramente La próxima serie Va a ser Color Navajo Que es Bueno La Nación Navaja Que de hecho Es aprovechando El save Que hicimos Los de Estados Unidos Para hacer Ese tipo de cosas Por otro lado Pensé la idea De que La MPD EU4 Podría ser El inicio De traer Más juegos De parados Como podría ser El caso El caso del CK3 Podría ser El caso De Maseu4 Podría ser El caso De ya cuando Venga El Victoria 3 En cierta manera Por un lado Me habéis visto Bastante gente Dentro Que cabe Más o menos De lo que esperaba Aunque de reconocer Un poco menos Pero bueno Realmente No han sido Malos números Mi cosa Está en En que Sé Cómo Os ponéis Muchos Si Quitara De hacer Vídeo diario De Joy4 Así que Yo sigo Pensando La idea De que Creo Que sería mejor Que continuara Haciendo Joy4 A fin de cuentas Hay mucho contenido De muchas cosas Que hacer aquí Además de que Estoy con otros Proyectos Que de hecho Os animo A que veáis Si no los habéis visto Que es el caso Por ejemplo Del de Blocks Y es el caso Del de Del de Friquismo En sí No sería Es que estoy pensando Y a ver Cuando me puedo Poner Bien en serio Con el de Friquismo Porque ahora mismo Es cierto Que estoy haciendo Directos de Twitch Que de hecho Os recomiendo Que os lo paséis Bueno que os paséis Y me veáis Pero eso Principalmente Es porque quería Hacer Bueno estoy haciendo Directos de Skyrim Pero a su vez Lo que estoy es Grabándolos Sin mi voz Con el objetivo De luego hacer Tutoriales Sobre X misiones Las recompensas Guías Y ayudas Con el tema De Skyrim Y por eso En cierta manera Os animo A que le deis Cariño Al canal De Friquismo Aunque a pesar Al principio Va a ser Tutoriales Y juegos Y demás Pero mi intención Al menos Es Luego también Por supuesto Traer vídeos De lores Y Me pensaría Si traer Películas Por así decirlo En el sentido De juegos Que tengan Las cinemáticas Agarrar solo La parte De las cinemáticas Y traerlo Es un poco Lo que estoy pensando Y luego Por otro lado También Me está interesando Mucho el fútbol De hecho Bueno Hoy que estoy grabando Pero para vosotros Será más adelante Voy a traer Un Un vídeo De De bueno De hablando De cuál es mi equipo De fútbol Y todo eso Es por si Bueno Por un lado Estoy interesado En traer Los juegos De fifa Pero no sé Hasta qué punto Así que Me gustaría Preguntaros Si queréis Que en el canal De vlogs Queréis que traiga Gameplay Aunque bueno Yo creo que sería Más preguntárselo A los que están Pues eso Con el canal En cuestión No los que están Viéndolo Pero así que Por eso Hago esta pregunta Al aire Pero realmente Se lo haré más A los que veis El de vlogs Y yo por mi parte Os digo Os animo a que veáis Esos dos canales Y que realmente Bueno Espérate Bueno ahora Se está alargando Pues mira Lo voy a hacer Vídeo independiente En cierta manera Pues eso Me gustaría Me gustaría Eso Hacer Miluna cosas Quiero hacer Cosplays Que en el de vlogs Creo que Podría hacerlo Pero también Es que cae Bastante en el friquismo Si es de alguna saga Concreta Podría No sé Es que Ya sería cuestión De verlo Ya iría haciendo cosas De hecho Hice un bossing De la guitarra Y quiero A ver Si puedo reunir Dinero Para tener Clases de guitarra Y tocarla bien Que de hecho Tengo ganas Lo he intentado Hacer por mi cuenta Pero me es imposible O sea Es como de Hay cosas que digo Esto no lo consigo hacer Me cuesta Y yo reconozco Que me gustaría Tener ayuda Con el tema De tocar la guitarra Luego por otro lado Me interesaría Pues eso El tema De jugar a fútbol Tengo bastante interés De hecho me gustaría Que hay Guresling En mi zona O sea Soy de España Y sé que a lo mejor Si me veo un mexicano O un colombiano Incluso podría decir O de Puerto Rico O En general Por América Latina Lo que pasa Que es cierto Que contra masa Bajo vallas Más complicado Es ver lucha libre Aunque Por eso he dicho Colombia Porque sé que Colombia tiene De wrestling Y Perú también Aunque es cierto Que la cuna Del wrestling Hispanoamericano Es México Y si acaso Puerto Rico Por el tema De su afinidad Con Estados Unidos Pero es que Con todo respeto También Puerto Rico Actualmente Al menos Cuenta como Territorio Estadounidense Que bueno Más bien como Colonia Estadounidense Pero sigue estando Como En ser un territorio Y demás Pero me gustaría Apuntarme a lucha libre Me gustaría apuntarme a fútbol Quiero aprender a tocar la guitarra Quiero hacer Miro una cosa Y por eso En el de vlogs Quiero un poco Llevar a ese punto O sea Traer ese tipo de cosas Que esto me dicen Más de surprise Y tal Pero quiero ver Porque ahora mismo Lo que sería Es pacificar esto Pero esto va Muy bien Va muy bien En mi opinión Lo que me sorprende Es que la zona De Virginia Bueno De West Virginia No 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 tiene Ganas de rebelarse Y me sorprende Me sorprende para bien Bueno La cuestión de todo ¿No? Me interesaría Hacer mucho contenido Quiero salir más a la calle De hecho estoy Que me he apuntado A un gimnasio Y voy a De hecho A grabar Mi evolución De como Vaya Perdiendo peso Porque esta vez Me lo voy a tomar Mucho más en serio Ya que he estado Apuntado en gimnasio Pero tipo De que no me hacía Ningún efecto Solo engordaba más Por eso Tengo unos brazacos Que flipas Y tengo unos piernacas Que flipas Y bueno Y un cuello Que flipas también Si me apuras ¿No? Y bueno Y unos sombracos Pero luego tengo Tripa Pero no Tampoco excesivamente Pero tengo tripa Y lo que quiero Es bajarla Quiero formarlo Quiero formar Bien el pecho Porque el pecho Es cierto que no Lo tengo mal Pero quiero formarlo Y ya Ponerme tabletita Y ganar fuerza Sobre todo Ganar fuerza Y eso Y me interesaría También Pues como os he dicho No traer cosplays Me gustaría Eso Por eso he hecho Lo de los dos canales Porque por un lado Es como de Me interesaría Hablar de lores De sagas Que a mí me gustan Sé que más de uno Querría que hablara De historia Pero es que Claro Lo pienso Y cuánta gente Ha Perdido El canal Por hablar de historia Y sobre todo Muy importante Por hablar De historia Moderna O contemporánea O sea Ya es hablar Del calismo Y casi que te ponen De nazi Es algo Bastante De hecho Me acuerdo Que os enseñé Hace tiempo Un vídeo Que tenía una Esvástica Que fue en un directo Y me quitaron El directo Y me pusieron Básicamente Un strike Que por suerte Pusieron lo del aviso Por suerte Pusieron el aviso Por eso Que tengo A ver No tengo miedo De enseñar La esvástica En juegos Como por ejemplo El Geatoferon 4 Más de una vez Ha salido una esvástica O sea No hay problema En eso El problema Está como Que si hablas De algo Luego te puede Caer como Como algo De odio Es por eso Que de historia No quiero caer tanto Pero si más Por ejemplo Artículos de opinión Porque digamos Cuando hablas De opinión Youtube es como De ah vale Es su opinión Pero si hablas De historia Y como yo soy Muy historical Acurate O sea Me gusta Si hablo de historia Me gusta ser Acurate Acurate Y actualmente Poner bien A cualquiera De los que se consideran Extrema derecha Pueden ser ya Los carlistas Pueden ser los falangistas Pueden ser los fascistas Que de hecho Me considero Muy afín al fascismo O sea En el sentido De que me gusta Como ideología El falangismo También me interesa Bastante El carlismo Me gusta También Me gusta Por supuesto Los puntos De algunos Comunismos Podríamos decirlo así Ya que luego Alguno te dirá No El stalinismo No existe Es marxismo Leninismo Pero visto Desde la perspectiva De stalin A ver Es por eso Que hay Puntos Pero vamos A mi personalmente Admito Que me Me interesan Y me atraen Ideas Que se podrían Considerar Como totalitarias Principalmente Por el punto De que Veo la democracia Como la falsa Y demás Pero eso Yo pienso Que sería Ya para un artículo De opinión Vale O sea Ahí vale Ya está Ya la guerra Rumanía Y demás Lo que No Pero es Rumanía Sola La van a Reventar Ah mira El de Cefno Que ha subido Ha subido Al poder Y el otro Este Por ni idea Pero si Nacional Populistas Aunque prima Más el El dominio Del rey Que de los De los otros Pues bueno Con esto Lo que me refiero Es más De que Pensé la idea De traer En este canal De historia Intenté traer Pero no Es lo que os digo Por miedo A que me quitaran El canal Lo terminé quitando Ya que me dije Tuve Como de Han denunciado Este vídeo Y tal Y era simplemente Hablando un poco Del carlismo Fijaos lo que os digo O sea No fue nada raro Pero de todas maneras En el canal De blog Estoy pensando Si traerlo Más que nada Porque no es Yo pienso Que no es nada Raro Además al ser Un canal pequeño Puedo probar Y experimentar Y ver que cosas Ir haciendo Y demás Ya que el de blogs Quiero hacerlo más Como Por un lado Para hablar Por ejemplo De política Religión Ciencia Deporte Quiero hacerlo Para hablar Digamos De todo lo que No voy a hacer En los otros canales Más como Un punto Para acercarme A vosotros Podría decir Un punto más personal Aunque tampoco Penséis Que voy a contar Mi vida Si no va a ser Más Para cosas Yo pienso Que podrían ser De ayuda Para vosotros Sobre todo Más para conocer El medio En el que Nos movemos Y demás Y yo pienso Que puede ser Bastante Divertido En el sentido De Por ejemplo De recomendaros Si a lo mejor X deporte Mi opinión Sobre X cosa Lo de lucha Libres Y Cosas así En plan Por ejemplo Deporte De política Desgranar Cada ideología Porque por ejemplo En esto que os he explicado Veo un poco La democracia Como una farsa Al final Porque es bueno La lectura Y hacerse Una rutina De lectura El tema De por qué Los videojuegos Son beneficiosos Por mucho que Luego venden Que no No es bueno Y demás Es cierto Que el consumo Excesivo Puede ser malo Pero Realmente Jugar videojuegos Activa el cerebro Y demás Por eso lo veo Bastante positivo Porque es malo Centrarse En acumular Capital O sea En el sentido De acumular dinero Y demás Y centrarse En una En simplemente Lo de Quiero obtener dinero Como un objetivo Final Y no como un medio De quiero conseguir Dinero para X O sea Ese tipo De cosas Me gustaría Hablar Y reflexionar En el canal De blogs Por eso Un poco Me gustaría Y animaría Aunque sé Que creo Que he elegido El peor Que sería En el último Vídeo De una serie Que normalmente Es cierto Que me veis poco Pero creo que De esa manera Los que me vais A ver este vídeo Vais a ser Las personas Que estáis Interesadas En ver Esos vídeos Por lo tanto Puede ser Hasta algo positivo O los que Estáis viendo Este vídeo A lo mejor Ya estáis En el canal De blogs Y es como Cruzado Que ya estamos No hace falta Que nos convenzca De nada O Cruzado Es un nazi Te voy de Desuscribo Que ojo Ha habido gente Que lo ha hecho Ha habido gente Que me lo ha dicho Y todo Pero es por eso Personalmente Y bajo opinión Personal Me gustaría Tener ese tipo De cosas Porque más de uno Cuando ha visto Que ha hablado De falangismo Que ha hablado De carlismo Que ha hablado Del PC Que ha hablado De Bueno es que De cualquier cosa De la guerra civil española Sobre todo Se han sorprendido Primero De que sea un youtuber Muy respetuoso Con el falangismo Y con el carlismo Y con franco Y demás Porque dicen que Normalmente La mayoría de youtubers Son De los que hablan Del tema Me refiero Son A ver Os lo digo Con las palabras Que me dijeron Vale No quiero hacer Ningún Pello lativo Ni nada Pero que eran Unos izquierdosos De cuidado Que siempre Despreciando Las ideologías De que se podría Considerar Del bloque De derecha Que es el bloque Mejor dicho Nacionalista Y que realmente Se alegraban De ver A un tío Que hablará Con propiedad Y encima Desde el respeto Cosa que yo Creo Y me gustaría Hablar Aunque de por sí Ya os digo Que yo no tengo Mucha confianza En la democracia Pero Oye Más que nada Lo digo Principalmente Bueno Nada Eso lo voy a dejar Mejor para un vídeo Pero vamos Que la cosa está De que yo os animo Y demás Si podéis seguirme En el de En el de blog Para conocerme De una manera Más personal Aunque luego Va a ser gracioso Yo creo Aunque Dudo que me pongáis De nazi Pero además Pero por eso Quiero retaros A que no me veáis Como un tío O sea Básicamente Porque yo creo Que va a ser Muy complicado Que me pongáis De ello Porque veréis Que al final Digamos Que tiendo Más A una Política Yo creo Que vais A sorprenderos Un poco A pesar de ello Hay mucha gente Que me ha dicho Cruzado Habla del carlismo Y demás Por eso En parte Estoy muy interesado En hacerlo Aunque Ya os dije Que seguramente Si soy fan Del carlismo No os va a gustar Lo que voy a decir Ya que Actualmente Aunque tengo Una imagen Muy positiva Del carlismo O sea De que son Gente Trabajadora Y demás Y bueno Gente buena Hay cosas Que yo veo Que el carlismo Está muriendo Y demás Y yo creo Que hasta Los propios carlistas Lo saben O sea No les voy a decir Ningún secreto Porque ellos Fijo Que lo saben Pero igualmente Será una manera Yo creo Que de Que de ayudar A comprender Un poco La situación Que tenemos Con respecto A A lo que es El ambiente Político Español Muy importante El español Y así Estoy pensando Si algo más Que sería Eso El nivel De friquismo Es que tengo En mente Traer por ejemplo Cosas como Kingdom Hearts Me gustaría Traer sagas Como Fallout Me gustaría Traer Star Wars Pero Star Wars No el de Disney Ya que mucha gente Es cierto Que está interesada En el Disney Pero para mi Con todo respeto Lo de Disney No es canon Por lo tanto Quiero traer Lo que para mi Es canon Y es El canon De George Lucas En mi opinión Luego por otro lado Quiero traer Al Bueno Lo que sería Dragon Age Quiero Traer Sagas Así un poco En general No es que estuve pensando Si Warhammer 40.000 Y Warhammer Fantasy Pero reconozco Que Me está tirando Un poco para atrás El tema De Como está actuando Game Workshop Aún así Es cierto Que ya ha traído Cosas de Warhammer Por lo tanto De momento Le voy a meter Aunque sea En una Sección Tipo Cajón Desastre O algo Por el estilo Pero vamos Que O le meto Su propia sección Y ya Luego ya Más a futuro Veo si Eso tal De hecho Ahora con el juego Que van a sacar De Harry Potter Que es el de Es que no me acuerdo Como era Howard Legacy Era así Que no me salía El nombre Perdón Estoy pensando Si traer ese juego Y si veo Que gusta Y demás Traer lore De Harry Potter Por supuesto Estaba pensando Traer lore De Assassin's Creed Que de hecho Estaba dudando Si traerlo Como historia Y demás Pero es que Es cierto Que si Contara Como historia Sería una Ucronía Entendiendo Ucronía Como historia Alternativa ¿Vale? O sea Por ejemplo Esto que estoy jugando Ahora mismo Cuenta como historia Alternativa Básicamente Alemania ganando La primera guerra Mundial En el otro Es como De no ¿Qué pasaría Si los dioses mayas Existieran O algo por el estilo O sea Bueno No dioses mayas En cuestión Es que Bueno Un poco Lo de la Que en el 2012 Creo que era Así En el 2012 El mundo va a acabar Y todo eso Y que ahí Se pasó Todo el lore De Assassin's Creed El fruto del Eden Lo mítico ¿No? O sea Que hay cosas Ahí Típicas Y con todo eso Me gustaría Pues Hacer Un contenido Pues hablando De sagas Frikis Que nos gustan A todos Y una manera También como De acompañante Al de Blocks Que es simplemente Para introducirse En sagas Que a lo mejor Tienen un lore Muy complejo O aunque no tengan Un lore muy complejo Pero sean interesante Que os metáis Yo pienso que por eso El de Blocks Puede quedar bastante guapo Por eso Un canal Que sea más de mi Mis opiniones Mis reflexiones Mis puntos de vista Que yo creo que A más de unos Podría interesar Y a su vez Por otro lado Pues un canal De sagas Que yo diga Buah Esta es Esta es espectacular Voy a enseñar Como hacer Por ejemplo Digo me gusta Falo Venga voy a enseñar Como hacer una selva armadura En la vida real Voy a hacer un bossing Y cosas así Yo creo que puede quedar guapo Yo por eso Personalmente Yo recomiendo Que os apuntéis Al canal Del cruzado reverso Que es el de Blocks Y el cruzado del Neso Que es el de Friquismo Ya dependiendo tal Será un poco Mi motivación Y sobre todo Principalmente No de Que cosas Quiero Y me interesan Traer para el canal Pero vamos Sobre todo El que más caña Le voy a meter Yo creo un poco Al principio Va a ser el de Blocks Pero porque Hay muchos temas Que me interesarían hablar Y eso Y sobre todo Hay ya Un montón de contenido Que tengo en mente Traer De momento El de El de Fútbol Quiero que caiga hoy Y si no cae hoy Va a caer mañana Aunque personalmente Opino que debería caer hoy En mi opinión personal Debería caer hoy Luego por otro lado También voy a hacer humor Y demás Pero bueno Ya Creo que más o menos Está todo servido Voy a mirar 3.29 Y llevamos 24.37 Más luego Hay que sumarle Más o menos Un minutito Bueno Un minutito Es cierto Que cambie la intro Y tal Unos Mejor 30 segundos Pongamos Pero 30 con Era 30.29 Vale Pues más o menos Haciendo unos cálculos Cuando lleve 26 minutos Ya podría ir finalizando Pero bueno Ya es eso Por rematar La serie me ha gustado Vuelvo a recordar La próxima va a ser Con los navajos La que hay en la Habana Cuba ha capitulado Conquistada por Centroamérica Es muy importante Bastante chulo África no ha capitulado Alemania Yo con todo respeto Pero la veo muy fuerte O sea Alemania Yo pienso que no va a caer O sea Ha perdido La zona esta de aquí De Prusia Pero No es pa' tanto No es pa' tanto Y esto lo tiene como core Pero también lo tiene como core Ucrania Pero vamos Con todo esto Ya que os he dicho Estoy muy motivado A hacer proyectos Personalmente Si alguno me pregunta Ya por rematar un poco Lo que os estoy contando Cruzado Pero por qué no haces Más contenido aquí Quiero que hagas Una segunda serie de joy Porque Es que tal Ya he llegado a hacer Que esto lo voy a contar Para los que seáis más nuevos He llegado a hacer Seis vídeos al día En este canal O sea Una brutalidad Y me he dado cuenta Que aunque es cierto Que tengo más visitas Más todo Luego los vídeos Individualmente Pierden como A más O sea Van perdiendo como la mitad O sea Si ya sabéis que Los vídeos a más Llegan cada vez más lejos La serie Va como 500 Y tal Pues bueno Imaginaros Que Tener Porque va mitad 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 Y llegará Que en quinto episodio Un vídeo 100 Otro tiene 200 Otro tiene 150 Y tal Pero dice Bueno la suma Cuando tú hace A lo mejor 800 visitas Cuando a lo mejor En este tienes 500 Dices vale Pero son en 6 vídeos O sea Se van en 6 vídeos Por lo tanto Se nota Se nota La pérdida De Bueno pues eso Se nota La pérdida De contenido O sea De De que la gente Como que ve menos Como diciendo Vídeo que tiene Tantas series Y aparte Me acuerdo Que en esos tiempos Ah por cierto Indian Empire No sabía que se podía hacer Y si En verdad Con este Me interesaría Hacer un Indian Empire En el futuro Pero bueno Como iba diciendo Que Luego en ese tiempo Intenté hacer El lore de Fallot Y demás Y gustó Gustó el lore de Fallot Pero fue eso El tema de que Como hacía tanto Y demás Pues la gente Al final no se quedaba Por eso Como diciendo Me gusta Fallot Pero tu canal No es de Fallot Y yo por eso Es que he decidido Diversificar con ese fin No por Si hay gente Que le gusta Fallot Y demás Pues diga Oye pues mira Este es tu canal Y demás Y si no te gusta Hoy Pues no hay problema No o sea Porque Son contenidos diferentes A pesar de eso Ya dije que quería Traer Hoy Al canal Friki Pero sería tipo El lore de Fallot Bueno el lore de Fallot Perdón El mod de Fallot O el mod De My Little Pony Que es el Que Que más de uno Me lo habéis pedido Pero dije Venga ya que me lo habéis pedido Pues me lo pienso Ya que hay un colega Que es Brownie Y que Y que me dijo De que el lore de My Little Pony En la polla Si queréis lo traigo Pero Pero realmente no A mi personalmente No me atrae Así que no No tengo ningún interés Pero Al menos Si es por el tema De traer El mod A lo mejor Por curiosidad Lo traigo Luego por supuesto El de Warhammer 40.000 Lo voy a traer Pero sería De nuevo Pero va a ser En ese En el canal Freaky Y así Que sean De historia alternativa Y demás Que yo sepa No han sacado Más A ver Está por ejemplo Que están trabajando En el de CK3 De Del de este De El de Scrooge Que ese me está Atrayendo mucho La idea Luego por otro lado Que hay juegos Que quiero traer Sus guías Y demás Y por lo tanto Van a caer De cabeza O sea Por ejemplo Estoy ahora Con el de Skyrim Pero Pero por ejemplo Los Dragon Age Quiero que caigan De cabeza Ya que quiero Hacer guía Y demás De hecho Tengo mente También traer El de Detroit Beacon Human Porque me atrae Mucho el juego Y demás Pero bueno Por eso Que soy muy pesado Suscribiros A esos dos canales Tanto el de Cruzado Reverso Como el Cruzado El Neso Seguid también Viendo estos vídeos Que al final Aunque nos hemos cagado A Ford Bastante fácil Ha costado Y ha costado Un poco Pero ha sido eso Simplemente ha sido Aguantar Retroceder Con cero de Manpower Y luego Avanzar Hemos recuperado Manpower Al conquistar provincias Y nada Han caído Han caído Principalmente Por eso Por dejar huecos Han dejado huecos Ya han tenido Que alargar las líneas Y como eran Fuera Y aparte Estábamos Bastante bien Ganando Por la Genia de Troy Si sabía yo Que Rumanía Iba a caer Y bueno Aparte De regalos Se anexiona Bulgaria Pues nada Esto Uh Y ahora Bulgaria Lo libera Si Y ahora A ver como Entrega cada cosa Si es que Se lo va a entregar O se lo queda Rumanía Se queda con todo Y esto Se va a entregar A Bulgaria O no Pues se me parece Que se va a quedar Que cabrón O sea Todo por perjudicar Al pobre de Bulgaria Que en Bulgaria Está ahí Vamos Más mareado El pobre Que no sabe Ni que ideología Tiene Bueno Pues Esto Ha sido una serie Bastante divertida Me lo he pasado bien A ver como se los dan Abajo Y por supuesto Estoy contento De poder haber explicado A vosotros Que contenido Es el que deseaba hacer Y creo que puede ser Bastante bueno Y positivo Así que nada Os dejaré Ya El próximo episodio Recordad El próximo episodio Próxima serie Jugando con los navajos Y ya después de los navajos Vamos a cambiar Totalmente O sea No vamos a ir a América Sobre todo es por Ver el parche Y demás Y estaba pensando O sea Hacer algo con la India Porque soy super fan De la India India Entendiéndolo Como los indios No los indios americanos Vale O sea Bueno Sería más bien Para nosotros La traducción De hindú Sobre todo Estaba pensando A lo mejor La idea de este Porque han aumentado Su árbol de focos Y sé que puede llegar A reclamar la India Es con este ¿No? Indian Empire Talba Ataca Y demás Contra el Raj Y todo esto O sea Tiene cosas Bastante interesantes Y me gustaría Un poco verlas También otro Que quiero hacer Que ahora mismo No está ¿No? Pero Bueno no Si si está Aquí está Que es Asiria Quiero hacer la Asiria Con la Asiria Rising Y luego Lo de mantener El estado de emergencia Con lo del reino De Azur Es que quiero hacer El tema Eso Porque es Católico Básicamente O cristiano Al menos O sea Lo del Holy Seed Y demás Me resulta Hermoso A ver si pudiéramos Que coño Es que me encantaría Hacerlo Va a ser El siguiente Al de la Al de los Indios americanos Y luego ya después Va a ser Si esto Y luego Es que no sé Si hacer la India Luego Porque va a ser Mucho India Pero bueno Si sacan Luego alguna cosa Y tal La verdad El Estados Unidos Cowboy Me ha gustado Y lo recomiendo Lo recomiendo Profundamente Espero que os haya gustado Por lo menos Han sido Menos de 40 minutos Que es mi objetivo Ojalá Seguirá sin incumplir Cuidaros Y eso Nos vemos En la próxima serie Deus Vault Ojalá 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 Gracias por ver el video.